En este encuentro con la doctora Luján Comas tratamos un punto de gran relevancia que parte de la falta actual de mecanismos biológicos plausibles para explicar cómo surge la conciencia y nuestro sentido del yo. Stuart Hameroff, anestesista de la Universidad de Arizona y Roger Penrose, matemático de la Universidad de Cambridge, han argumentado que la conciencia puede ser una propiedad de procesos que ocurren dentro de pequeñas estructuras proteicas dentro de las células cerebrales. Sin embargo, según estos científicos, estos procesos no tienen lugar donde las células cerebrales se conectan entre sí, sino a un nivel mucho más pequeño que eso. Argumentan que está ocurriendo un proceso a nivel subatómico o cuántico, un nivel en el que las cosas son incluso mucho más pequeñas que los átomos y las partículas subatómicas. La teoría de los procesos cuánticos presentada por Hameroff y Penrose se basa en el principio de que hay dos niveles de explicación en la física, el nivel clásico familiar utilizado para describir objetos a gran escala y el nivel cuántico utilizado para describir eventos muy pequeños a nivel subatómico. En el nivel cuántico son posibles estados superpuestos, es decir, pueden existir dos posibilidades para cualquier evento al mismo tiempo. Sin embargo, en el nivel clásico debe existir una u otra forma. Hameroff y Penrose proponen que la conciencia surge de pequeñas estructuras en forma de tubo hechas de proteínas que existen en todas las células del cuerpo, también las células cerebrales, y éstas actúan como un esqueleto que permite que las células mantengan su forma. Proponen que estas pequeñas estructuras son el sitio de los procesos cuánticos en el cerebro. Argumentan que la conciencia no es, por lo tanto, un producto de la actividad directa de una célula cerebral a través de otra, sino más bien la acción de los procesos subatómicos que ocurren en el cerebro. Es decir, si comparásemos el cuerpo biológico con un sistema de computación, estaríamos confundiendo los componentes implicados con la propia energía que les hace funcionar. Este enfoque, si bien aún necesita de mucha más investigación y profundidad, casa con las descripciones de las investigaciones de Van Lommel, en las que el doctor describe que desde su abordaje, el cerebro sería la interfaz que permite a la conciencia amoldarse e interactuar en la realidad física que conocemos. Como decíamos antes, las experiencias cercanas a la muerte desmontan todo aquello que te enseñan en la facultad, como que es que el cerebro es productor de la conciencia y como que es que el cerebro, como es el órgano más sensible al déficit de oxígeno, a los 10-15 segundos de tener un paro cardíaco y que no hay tensión arterial, no llega sangre al cerebro, entonces el cerebro deja de pensar. Entonces, a los 10-15 segundos cae inconsciencia, es decir, ya no puede realizar su función. Y tendríamos un electroencefalograma, que es el registro de la actividad eléctrica del cerebro, tendríamos plano. Sin embargo, están verificadas experiencias impresionantes en personas en ese lapsus entre que tienen el paro y que se les reanima. Y son experiencias que pueden ser verificadas posteriormente. Impresionantes. Pero independientemente de todo, si nuestro cerebro piensa, no puede pensar. Pero en estas experiencias el cerebro piensa. Pero además piensa con pensamientos elaborados, con pensamientos abstractos, con pensamientos complejos. Entonces, llega a entenderlo todo. Tiene sentimientos, porque es capaz en la revisión de su vida, que aparece, sentir lo que ha sentido la persona con la que yo he tenido algún problema o he estado hablando o sale en esa revisión de vida. No salen las imágenes, salen las imágenes y además yo siento lo que ha sentido esa persona cuando pasó aquel suceso. O sea, tienes sentimientos, pero además tienes un sentimiento de amor infinito. Es difícil de expresar un sentimiento de paz. Pero también es que reconoces, reconoces a tu familia, reconoces quienes están. Y además tienes memoria cuando la memoria es una estructura del hipocampo, es una estructura que es muy sensible, muy sensible al déficit de oxígeno. ¿Cómo resulta que tienen memoria? Que pueden estar en coma X meses o un año y que cuando vuelven recuerdan. ¿Cómo es posible eso? Entonces, eso desafía a todo lo que hemos estudiado. Como son todos los sentidos. Los ciegos pueden ver. Hay un estudio de Rin con ciegos de nacimiento. Y en las experiencias cercanas a la muerte que tienen, ven. Y aunque en su vida hayan hablado del amarillo y ni hayan visto un amarillo, saben que hay un color amarillo o saben de qué color era la corbata que llevaba el médico que le reanimaba. Y es muy interesante. O sea que es un estado de ampliación de conciencia que ves, oyes, sientes, tienes percepción de ti, tienes percepción de tu cuerpo muerto ahí, pero que tú estás aquí, tienes percepción de tu ser completo, de los sentimientos y de los pensamientos. Y luego, cuando vuelven, te pueden describir quiénes han estado en la reanimación, qué es lo que han dicho. Incluso te pueden explicar qué hay en una azotea, pues que vio en la azotea, en la ventana, una prenda roja o una zapatilla. Y es verificable. Por tanto, hay algo que se nos escapa. La conciencia es mucho más amplia. Y el concepto que tenemos de conciencia y que se estudia en la universidad queda corto. Queda corto. Y yo pienso que el verdadero científico es aquel que dice, pasa, esto pasa, y tiene que tener una explicación científica. Vamos a buscarla. Y si quieres, pues como anécdotas de FM interesantes y que se hayan podido constatar, a mí me hace mucha gracia la de Jung, porque, claro, Jung, me parece que tenía 68 años, pero en la primera mitad del siglo XX, que él era el máximo psicólogo, el más famoso, él y Jung y Freud habían sido lo máximo, en ese momento estaba él, pues se resbaló por el hielo, se rompió la pierna, y mientras estaba en la operación, tuvo un infarto. Y se fue de su cuerpo, pero se fue, hizo un viaje planetario. y estuvo describiendo perfectamente la Tierra, cómo se veía la Tierra, cuando todavía no habían ido los astronautas, no fueron hasta 20 años después, y describieron lo mismo que él describió. O sea, que ahí se puede constatar, y él en la última fase de su vida cambió de conceptos después de la FM y está recogido en sus libros. Y luego hay un caso que también, esto fue en la segunda parte del siglo XX, un médico, un médico neuropatólogo, el doctor Rodaya, que tuvo un accidente, un accidente y murió. Y fue declarado muerto. Y lo tuvieron tres días en la morgue esperando, esperando para hacerle la autopsia, pero como ya estaba muerto, entonces pasan el bisturi y este señor se despierta. Con una serie de vivencias que ha pasado, que no las puede expresar porque estaba muy mal, y él lo mantuvieron durante nueve meses con un respirador artificial. Pero cuando le dejaron, pudo explicar toda su experiencia impresionante. Él era un ateo declarado y a partir de ahí empezó a hacer los estudios de la psicología de la religión e incluso hizo una conferencia en Naciones Unidas sobre la base emergente de la espiritualidad. Y es muy bonito. Pero además, cuando él estaba muerto y su mujer estaba consternada y en su casa, él se metió en la mente de su mujer y supo los pensamientos que tenía. Y la mujer estaba pensando que qué haría, que si encontraría otro marido, que bueno, cómo era su futuro. Y cuando él volvió, se lo dijo y ella lo autenticó. Es muy interesante. Y la memoria, en estado de coma, la sigues teniendo. Él estaba muerto, pero bueno. Algo que causa asombro, principalmente descrito en los estudios colaborativos de Estados Unidos, Reino Unido y Holanda, apuntalan los reportes de procesos de pensamiento lúcidos y bien estructurados junto con el razonamiento y la formación de la memoria, así como descripciones de percepción verídica recordando detalles concretos de su paro cardíaco que en varias ocasiones también han sido confirmados por el propio personal de reanimación. Esta aparición de una mayor conciencia y lucidez durante un paro cardíaco tiene implicaciones significativas y planteó por primera vez en el ámbito científico la posibilidad real de que la mente y la conciencia puedan continuar funcionando más allá del cese de la actividad cerebral. Para mí, la conciencia es todo, es todo, pero estudiar la conciencia es algo súper complejo, ¿no? Imagínate si es complejo que en el 125 aniversario de la revista Science se les hizo a todos los científicos una pregunta cuáles eran las dos cuestiones que les preocupaban más y salió la segunda de 25 que eligieron la segunda cuestión salió la base biológica de la conciencia. Es que no sabemos nada porque a mí todavía me enseñaron que el cerebro es productor de la conciencia y actualmente se sigue enseñando que el cerebro es productor de la conciencia, pero ¿cómo es posible que sea el productor de la conciencia? Porque cuando tú mueres, tu cerebro muere, no puede haber conciencia. Entonces, ¿cómo se explican las experiencias cercanas a la muerte? Y bueno, es un tema que para mí es apasionante. yo diferenciaría un poco lo que es cerebro de mente de conciencia. Para mí, el cerebro es como la base física donde se desarrolla el proceso. La mente es todo aquello que esas reacciones de ese cerebro nos dan una capacidad de pensar, de relacionar, de reflexionar, pero todo ocurre en un campo, en un campo de conciencia. Decía Einstein que la única realidad es el campo. Es algo, la conciencia mucho más grande que lo que es la mente y lo que es el cerebro. Pero fíjate que el cerebro es el órgano más complejo que tenemos en nuestro organismo. El cerebro tiene más de 100.000 millones de neuronas, pero que cada neurona, que son las células del cerebro, cada neurona es un microprocesador en sí mismo. Pero no solo eso, sino son las interrelaciones, las sinapsis que hay entre las neuronas, que son 100 trillones de sinapsis. ¿Tú sabes cuánta información hay ahí? Esto procesa una información de 200.000 bits de información, 200.000 millones de bits de información por segundo. Eso está ahí y el cerebro solo coge aquello que le interesa, que reconoce, pero la información está ahí y entonces tu cerebro es como la antena, la antena que va captando pues que concuerda contigo y según tus patrones acepta unas cosas y las otras las desecha y lo que desecha no existe para el cerebro. Pero la información que tenemos es tan amplia, tan amplia que podríamos hacer un símil de toda esa información que puede haber entre las neuronas y la sinapsis tendrían una información equivalente a si reuniésemos todos los libros con toda la información de todas las bibliotecas del mundo actualmente. Un cerebro, un cerebro que es un órgano pequeñito que pesa un kilo trescientos, imagínate. pero eso no es todo. Entonces podríamos decir que el cerebro es ese campo de acción pero con todo lo que hemos dicho todavía nos ha demostrado que el cerebro sea productor de un pensamiento. Sí, será productor de un pensamiento. Sí, fabricará un pensamiento pero todavía no lo sabemos cómo lo hace. sabemos que tenemos pensamientos pero ¿cómo los fabrica? No nos ha demostrado. Entonces si no lo ha demostrado podemos entender que en las experiencias cercanas a la muerte puedan existir pensamientos sin una base física. Para mí las experiencias cercanas a la muerte te desmontan absolutamente todas las creencias no podemos estar con una mente cuadriculada con lo que hemos aprendido hasta ahora. Muy bien y nos ha servido de mucho mucho pero tenemos que abrirnos a que hay una serie de cosas que existen que no las podemos negar que ocurren en todos los países en todas las culturas en todas las religiones tenemos que estar abiertos a ver cómo se produce entonces todos son hipótesis pero tenemos que abrirnos a hipótesis entonces claro te dicen dónde está ubicada la conciencia ya Descartes en el siglo XVII te decía que estaba en la pineal ¿por qué en la pineal? en la pineal decía que es el asiento del alma para mí alma es el equivalente a conciencia pero él decía que es el único órgano que está en el cerebro que no es doble y que ese era el asiento de lo divino era el asiento del alma pero bueno te dicen que la conciencia está en la corteza cerebral en el córtex prefrontal que es lo que nos diferencia de los mamíferos con esa capacidad de pensar de reflexionar de decidir hacer o no hacer que no lo tienen pero no se ha descubierto todavía tenemos todo el hemisferio toda la zona de córtex temporal que tú sabes que en las enfermedades en las epilepsias se activa esa zona y tienen experiencias místicas tienen alucinaciones tienen un déjà vu pero allí no se ha descubierto que esté ubicada la conciencia también nos hablan del lóbulo occipital con una proyección frontal pero no sabemos nos hablan de las radiaciones tálamocorticales que son el tálamo es el cerebro digamos mamífero que es el biencéfalo que es el emocional entonces capta toda la información de la periferia de nuestro organismo y la envía al cerebro la procesa y la envía entonces esa radiación tálamocortical a una frecuencia y a un ritmo determinado de 40 ciclos por segundo dicen que es la base de la conciencia pero no sabemos y lo último es pues la teoría cuántica ¿no? es traer la teoría cuántica a la a la base de la conciencia hay un había un científico un matemático von Neumann que decía que el cerebro tiene como dos partes y se tiene que estudiar diferente hay una una parte que bueno pues son todas las los átomos las moléculas todo esto entra dentro de la física habitual la física actual es pongamos una acción reacción tú sabes que va a pasar esto si ocurre esto pero en zonas tan pequeñas como las sinapsis neuronales con las subpartículas todo eso es un mundo donde se tiene que estudiar con las bases cuánticas sabes que en la base cuántica uno interviene en la conciencia del observador dos está la dualidad onda partícula o sea que esto es incompatible en la física la física clásica una una partícula puede ser onda a la vez como es posible está el principio de incertidumbre hay una serie de herramientas de cosas que permiten la acción de la conciencia explicarían la acción de la conciencia en esas sinapsis neuronales pues bien el doctor Stuart Hammeroff anestesista como yo pero de Arizona él vio en sus estudios que cuando anestesiaba a sus enfermos había una parte de la célula neuronal que se alteraba que son los microtúbulos los microtúbulos son unas estructuras súper son como filamentos pero están huecas por dentro y son las que mantienen la forma de la célula y están en todas las células sean neuronas o sean cualquier célula del organismo intervienen en muchas funciones pero él vio que en la anestesia las proteínas que rodean a los túbulos a los microtúbulos se alteraban entonces dijo que podía ser la base cuántica de de la conciencia y leyó un libro de si Roger Penrose que tengo que decir que lo conocí en el 2016 y que es premio nobel de física de 2020 hablaron los dos y estuvieron durante dos años sacando las bases de lo que es el fenómeno cuántico de la conciencia y te dicen que puede estar asentado en los microtúbulos piensa que una de las características que tiene la física cuántica es el entrelazamiento cuántico o sea que lo que la información que pase por los microtúbulos porque además se ha visto que son fotones o sea que solo puede pasar un fotón de luz ese fotón lleva una información pero esa información es coherente entonces puede hacer como un holograma en tu cerebro sabes que el holograma necesita una serie de características la coherencia de sus partículas la misma dirección la misma la misma fase de la onda y esto ocurre en los microtúbulos entonces si hay un entrelazamiento todo lo que tú pienses está aquí y está fuera en ese campo que nos rodea y nos interpenetra y cuando tú te mueres la información no se pierde está en el campo cuando a ti te reaniman ya tu antena vuelve a estar bien y vuelves a captar la información del campo por eso para mí la base de la conciencia para explicar las experiencias cercanas a la muerte no es la conciencia como producto del cerebro sino la conciencia no local y que el cerebro es esa interconexión entre el campo o la conciencia uno y la conciencia individual a mí me viene una una pregunta con esto y es si cuando se aplica la anestesia esos microtúbulos bueno no son funcionales igual que cuando no se aplica ¿por qué solo ocurren digamos experiencias extracorpóreas en ciertos casos en los que hay anestesia de por medio? Bueno yo tengo una teoría y es que tu cerebro izquierdo bloquea absolutamente la información que le viene del derecho y en determinados casos como puede ser un paro cardíaco que no está funcionando el cerebro que puede ser una anestesia general que puede ser un coma son determinadas situaciones en que deja de vigilar el hemisferio izquierdo entonces el derecho es el conocimiento abstracto es la conexión con todo hay una historia muy bonita de la neuróloga Jill Volk no me acuerdo como se llama que ya tuvo una unitus entonces supo exactamente lo que le estaba pasando en cada minuto y lo tuvo en el hemisferio izquierdo entonces vio como se frenaban determinadas acciones de ella de pensar de decidir etcétera y sin embargo con el derecho que era el que estaba funcionando veía los electrones las subpartículas que se unían con la ducha que se unían con todos un sentimiento de unión con todo de que todo está bien de que todo el mundo es bueno ¿sabes? y entonces pienso que claro cuando dejamos quieto el hemisferio izquierdo como puede ser en una meditación en una relajación profunda cuando estás vigilando permites esa antena y esa conexión con todo no sé si te he contestado sí 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 no de hecho está interrelacionado con supongo con otros tipos de estados también la meditación es interesante por bueno ciertos personajes que consiguen unas experiencias que sí que recuerdan casi más a una ECM que no sé que a una mera alucinación o fantasía es que una ECM es conexión con el todo es una conexión sin barreras el hemisferio izquierdo para sobrevivir está acostumbrado a poner límites a poner barreras a desmenuzar para conocer el hemisferio derecho no mirando hacia atrás en la literatura este fenómeno ha sido objeto de muchos relatos históricos en diferentes culturas y a lo largo de los tiempos por ejemplo una experiencia cercana a la muerte se describe en la república de Platón aquí un soldado ordinario Er sufre una herida casi fatal en el campo de batalla revive en la funeraria y describe un viaje de la oscuridad a la luz acompañado de guías un momento de juicio sentimientos de paz y alegría y visiones de extraordinaria belleza y felicidad Hieronymus Bosch el pintor holandés que murió en 1516 representó un pasaje por un túnel hacia la luz brillante en una pintura titulada Ascensión al Empirio otro caso es del almirante Beaufort un almirante de la Royal Navy que había escapado por poco de ahogarse en el puerto de Portsmouth en 1795 luego pasó a describir su experiencia diciendo aunque los sentidos estaban adormecidos no así la mente su actividad parecía vigorizarse en una proporción que desafía toda descripción porque el pensamiento se elevó por encima del propio pensamiento en rápida sucesión observé el hecho que acababa de ocurrir la torpeza que lo produjo el bullicio que ocasionó el efecto en mi amadísimo padre el momento en que sería revelado a mi familia y mil otras circunstancias minuciosamente asociadas con el hogar fueron apareciendo luego tomaron una gama más amplia nuestro último crucero un antiguo viaje y naufragio mi escuela y las actividades y aventuras juveniles así viajando hacia atrás en el tiempo cada incidente pasado de mi vida parecía cruzar mi memoria en una sucesión retrógrada sin embargo no en un mero esbozo sino que la imagen se llenaba con cada minuto y característica colateral en resumen todo el periodo de mi existencia parecía estar colocado ante mí en una especie de examen panorámico y cada parte de él parecía estar acompañada por una consciencia del bien o del mal o por alguna reflexión sobre su causa o consecuencias de hecho muchos sucesos insignificantes que habían sido olvidados se agolparon en mi mente pero hay en todas las épocas y es es interesantísimo y en todas las tribus y en todas las pues en Finlandia en Noruega en Suecia en España en todos los sitios lo que sucede es que gracias a los avances que ha tenido la anestesia y la reanimación pues personas que antes se morían ahora se recuperan es como una resucitación hay médicos que hablan de la resucitación que estás muerto clínicamente muerto una parada cardíaca ausencia de respiración espontánea y ausencia de reflejos medulares entonces eso es la definición de muerte y vuelven a la vida a través de la reanimación entonces se cuenta mucho más sí que a lo largo de toda la historia hay historias pero no son tan verificables como las actuales que puede pasar en un hospital que hay una gente alrededor que pueden decir que aquello es las antiguas es lo que explican pero no podemos verificarlo en cambio las actuales sí y cada vez está más concienciada la gente en que existe algo más y cada vez hablan con más naturalidad porque mucha gente que pasa una SM el problema es que no lo cuentan no se atreven a contarlo porque les llevan al psiquiatra les dan medicación y no no lo cuentan pero a medida que se hagan divulgaciones divulgaciones científicas programas de televisión programas como este pues la gente se va a abrir a explicarlo entonces vamos a cambiar conceptos ya se da una cosa un concepto universal de que la vida sigue y eso es muy esperanzador para el que se va y para el que se queda para el que se va porque sigue viviendo para el que se queda porque sabe que se van a reunir y que la vida tiene sentido y el sentido es ir evolucionando en conciencia ¿no?